Bueno, una noticia de último momento, Helio. Recién cuando hacía su ingreso para cortar la cinta de inauguración oficial del restaurante La Tomasa de la Quinta, el nuevo buffet que iba a tener Margarita Barrientos ya habilitado, bueno, cuando llegaba el ministro Rogelio Frigerio, se desplomó el deck de entrada con todos los que se encontraban allí. También se encontraba el ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, se encontraban algunos asesores de prensa, la gente aquí de Villa Soldati que vino a presenciar esta inauguración. Y bueno, hay que decir que lamentablemente el sueño de Margarita Barrientos de inaugurar este restaurante tendrá que posponerse por lo menos unos días. En un primer momento se hablaba de que ya iba a estar abierto al público en los próximos días, hablaban de principios mediados de marzo, ahora lo que hacían era una inauguración para la prensa prácticamente. Y bueno, a partir de que se desplomó el deck de la entrada, hay que decir que esto se va a retrasar por lo menos unos cuantos días más. Es tremenda la imagen, Jero, bueno, obviamente es muy pronto, pero bueno, también hay que hablar de heridos, y después a partir de esto determinar responsabilidades de lo ocurrido, ¿no? Sí, afortunadamente no hubo heridos, Diego. Piensen ustedes igual que si bien el vagón era viejo, estábamos hablando de un vagón de 1913, de origen belga, que estuvo 100 años en circulación, mucho peso es el que tiene, y que por supuesto ejercía sobre las maderas del piso. Bueno, finalmente se cayeron las maderas, también teniendo en cuenta que todos los que estuvieron presentes estaban uno al lado del otro por cortar la cinta en la puerta del restaurante. Bueno, cuando ocurrió esto, hay que decir que el vagón todavía permanece en el lugar, pero sí se manejan con mucho cuidado. No hubo heridos, afortunadamente. Se cayeron macetas, sí, porque, bueno, tenía mucha decoración, macetas, algunos objetos que se encontraban ahí, incluso había una barra de cervezas que era uno de los que auspiciaba el evento del día de hoy, que se cayó completamente, incluso una maceta que cayó sobre la cabeza de Margarita. Margarita, afortunadamente, pudo esquivar esta maceta que se le caía, cayó sobre el ministro Figerio, Margarita Barrientos. Bueno, no hubo heridos, pero sí un susto enorme el que se vivió aquí en el bar de Margarita Barrientos. Es impactante el momento en que se desploma este deck. Allí estamos viendo, Jero, la imagen, el ministro Rogelio Frigerio saludando a las personas que se acercaban allí para esta inauguración. Y ahí él desplome. Ahí está. Se desploma completamente. Tremendo. Esta es una imagen exclusiva de la Nación Más. Atención. Todas las personas allí cayeron. Allí te vemos también a vos, Jero. ¿Ayudando? Sí, sí, sí. Evidentemente no, no pudo soportar el peso de la gente y de las cosas que estaban allí. Por eso está muy bien lo que decís vos. Habrá que revisar la situación del vagón de tren de por sí, ¿no? Estamos hablando de un vagón, como decís vos, de 1913, que es mucho más pesado que todas las personas que hayan estado allí paradas sobre este deck. Sí, lo que podemos rescatar es que el día de hoy era una inauguración, que si bien decían que es una inauguración oficial, no había turistas, no había público, no había civiles que podían haberse caído en este desmoronamiento que ocurrió. Entonces, bueno, podemos decir que las personas que se cayeron, si bien no hubo heridos, eran personas o del gobierno o gente de los piletones. Si bien es una triste noticia tener que informar de que este restaurante no va a poder abrirse en los próximos días, bueno, afortunadamente no había personas que hayan venido por motus propio a conocer el restaurante, ¿no? Claro, no, y también, bueno, la salvedad que vos hacías hace un rato, ¿no? Que no...